saluditos gente bonita del mundo de youtube en esta ocasión vamos a preparar espagueti con salsa alfredo como la ve así que yo quisiera que usted me acompañara así que empecemos aquí tenemos una ollita con agua lo vamos a dejar hervir para poder cocinar nuestra pasta y en esta ocasión vamos a usar fettuccine así vamos a usar esta pastita y por el otro lado tenemos un sartén y lo vamos a poner a fuego medio ahí está fuego medio vamos a dejar calentar porque aquí vamos a cocinar nuestro pollo y aquí tenemos el pollo cuatro pechugas cada pechuga pesará como unas ocho onzas o sea que un total tenemos como dos libras de pollo y lo vamos a cortar en cubitos de este tamaño si usted mira ahí ese tamaño lo vamos a cortar porque lo vamos a cortar porque a la hora de comer a mí no me gusta estar cortando el pollo en mi plato así que yo lo voy a cortar de ese tamañito en cubitos ya después de haberlo cortado mire así es como se mira así a la hora de comer pues un pedacito de pollo por cada bocado así no tenemos que cortarlo y ahorita los vamos a condimentar y le vamos a echar una cucharada sopera de sal y una cucharada sopera de pimienta negra molida ella está aquí tengo ajo granulado el ajo granulado si vamos a usar un poquito más que los otros que los otros condimentos aquí tenemos una cucharada le vamos a agregar otro poquito y más adelante vamos a usar más pero ahorita por ahorita esto lo que le vamos a echar de ajo y aquí tengo aceite de oliva si usted se da cuenta y aceite de oliva dice y extra virgen le vamos a echar aproximadamente unas tres cucharaditas yo lo voy a calcular pero son como unas tres cucharadas soperas ahí está con la misma cuchara que usamos para nuestro condimento ahora lo vamos a revolver un poquito con tal de que el aceite se pueda revolver un poco entre el pollo porque todavía nos falta un ingrediente más ahorita le voy a decir ahí está lo revolvimos aquí tengo una cucharada de harina normal de todo uso la harina va a tener dos función dos funciones en este pollo lo primero es que va a ayudar a que el pollo a la hora de cocinar se va a agarrar un tipo de costra un tipo de doradito porque eso es lo que yo quiero conseguir con este con este pollito entonces y la otra es que a la hora de hacer nuestra salsa alfredo va a ayudar a que se espese así no tenemos que agregarle más adelante entonces ahí le vamos a revolver la harina también ahí está cuál se fue sal pimienta ajo harina y aceite ya después lo ponemos en nuestro sartén después de unos 45 minutos mira así es como se mira si usted ve ahí lo doradito que está agarrando eso es porque le echamos la harina y está ayudando a que nuestro pollo se ponga doradito como si lo estuviéramos haciendo a la plancha pero es un sartén ahí está lo volteamos todo y mientras ahí se está cocinar nuestro pollo aquí tenemos el queso que vamos a usar vamos a usar queso parmesano este es el queso que yo uso lo podría haber comprado ya rallado pero a mí me gusta rallar mi propio queso así que así lo compro como usted ve ahí queso parmesano podríamos usar también asiago pero el asiago a mí casi no no mucho me gusta porque es muy fuerte el sabor y me gusta mejor el parmesano así que lo vamos a rallar con esta maquinita con este con esta herramienta para rallar vamos a rallar suficiente este pedacito de queso pesará como 8 onzas yo voy a usar por ahorita 6 onzas nada más vamos a dejar como 2 onzas apartado mire así es como se mira nuestro queso haya rallado de haber como 6 onzas aquí como una una taza y media de queso aquí está el resto y está mientras tanto ahorita vamos a ponerlo en un contenedor nuestro queso ya para apartarlo ahí lo vamos a poner y está y el resto del queso lo vamos a rallar pero más finito porque a la hora que sirvamos nuestro plato nos va a servir para poner queso encima de nuestra pasta ahí está mire ahí está ahora lo vamos a rallar lo vamos a rallar finito y ahorita le voy a enseñar cómo se mira el queso con cuidadito porque está esta herramienta estas herramientas cortan está y así es como se mira nuestro queso ya ha rallado bien finito porque esto es lo que vamos a usar para echar sobre nuestra pasta y aquí lo vamos a apartar lo vamos a poner también en esta en este contenedor mientras ahí nuestro pollo y nuestra pasta es nuestra agua de la pasta se están cociendo el agua hirviendo nuestro pollo cocinando y aquí tenemos ya nuestro quesito apartado y ha rallado y al listo para la hora que lo usemos ahí está y aquí volvemos a nuestro poquito para ver cómo va y lo vamos a voltear otra vez ya se están se está cocinando nuestro pollito mire déjame darle un close up mire ahí está así se vive las partes del pollo se está cocinando pero ahorita vamos a echar nuestra pasta en el agua que ya ya estaba hirviendo lo destapé y ahora le vamos a echar nuestra pasta acuérdense que estoy usando fettuccine es una pasta más ancha que la el espagueti normal ahí está lo vamos a meter en el agua y lo vamos a medio tapar para que empiece a hervir otra vez y cocine nuestra pasta aquí volvemos a nuestro pollo y miren nuestro pollo ya está agarrando un tipo de doradito eso es lo que queremos conseguir mire déjame enseñarle usted ve ahí iré doradito esta es la costra que yo quiero conseguir a la hora de cocinar este pollo para hacer esta pasta y ya cuando ya está doradito lo hacemos un ladito vamos a hacer un pequeño espacio en el sartén porque a esto le vamos a agregar un cuarto de barra de mantequilla la mantequilla le da un sabor a esta comida que para que le cuento para y para ayudarlo que no se nos queme le vamos a agregar un poquito de aceite de oliva ahí está y vamos a hacer que nuestra mantequilla se derrita porque ahorita le vamos a echar un poquito más de ajo granulado mire ahí está mire más ajo usted dirá es bastante algo sí porque el ajo le da un sabor a esta comida muy deliciosa por eso es que yo uso suficiente ajo ahí está y ahora vamos a ayudar a que nuestro ajo se hidrate entre la mantequilla no vamos a dejar que se queme porque si no entonces si va a agarrar un olor o un sabor amargo entonces ahí está ya nuestro ajo se se hidrató dentro de la mantequilla y ahora vamos a proceder a revolver el pollo dentro de la mantequilla ahí está lo vamos a revolver todo dentro de la mantequilla acuérdense que la pechuga no trae grasa así que por eso no importa si usamos suficiente grasa aquí no va a ser mucho porque no la pechuga no trae grasa y si mire si te ve ahí ahí tengo la crema o nata de leche es lo que voy a usar y ahora sí que nuestra mantequilla todo se derritió nuestro pollo ya está revuelto en la mantequilla le vamos a agregar nuestra crema de leche esta crema de leche trae suficiente también grasa más que la leche normal y ahí está le vamos a echar suficiente que cubra nuestro pollo y así el pollo se vuelve a hidratar dentro del líquido si usted ve ahí nuestro pollo había quedado medio seco eso es lo que yo estaba tratando de buscar porque yo sé que a la hora de echarle nuestra crema de leche lo va a volver a hidratar y se va a poner el pollo suave ahí está aquí lo vamos a dejar cocinar un poco la crema para que para no servir crema de leche cruda así lo vamos a dejar calentando en la estufa y lo vamos a dejar que hierva un poquito nada más solo un poquito ahí está lo acomodamos muy bien y ahora volvemos a nuestra pasta para ver cómo va ya nuestra pasta ya está ahorita le voy a apagar el fuego para que no se siga cociendo porque ya nuestra pasta ya está si usted ve ahí ya estuvo nuestra pasta y volvemos a nuestro pollo mire ya la crema ya está ya estaba medio hirviendo y aquí le voy a bajar yo el fuego porque ahora sí le vamos a agregar nuestro queso le bajamos el fuego y ahora sí aquí está el queso parmesano que rayamos se acuerda bueno esto es lo que vamos a usar ahora sí le vamos a echar el queso ya con el fuego bajo ya no vamos a dejar que hierva con el queso porque si lo deja hervir se le va a poner el queso como granito de arena y a mí eso no me gusta queremos una crema alfredo que esté bien lisa y está le vamos a echar un poquito más del que rayamos más fino del queso más finito porque a mí me gusta el queso así que le eché un poquito extra y ahora lo vamos a revolver muy bien acuérdense ya aquí el fuego ya está abajo no no está no lo vamos a dejar hervir porque si no se pone muy granoso el queso se corta y a mí eso no me gusta se lo digo por experiencia me ha pasado antes por eso le busqué la forma y así es como me sale a mí me sale mejor ahora ya está lo revolvemos muy bien y aquí regresamos después de unos un minutito ya quería hervir el el queso y por eso lo apague muy rápido y aquí le voy a enseñar cómo se mira quedó bien liso nuestra nuestra salsa alfredo ahí está y aquí ya está listo para echarle la pasta pero mire déjame enseñarle si usted ve ahí mire así debe de verse nuestra nuestra salsa alfredo y esto esta consistencia ayudó que le echamos harina al pollo por eso se mira como ahí como espesito porque si usted si su crema alfredo su salsa alfredo le va a quedar todo liquidoso es porque le faltó un poquito de harina para espesarlo y ahí está no ya está listo ahora lo que vamos a hacer nuestra pasa también ya está lista lo vamos a emplatar vamos a poner un poco de pasta yo pongo la pasta separada porque así controlo la cantidad que voy a usar en mi plato no me gusta comer mucha pasta bueno la verdad es que si me gusta entonces si le pongo mucho me lo termino pero ahí no le pongo antes yo le echaba toda la pasta junto pero comimos comíamos mucha pasta de esa forma así que ahora mejor le pongo la cantidad que quiero y ahora sí le vamos a poner nuestro pollito con salsa alfredo encima ahí está se acuerda del quesito que rayamos finito bueno ahí está el quesito ahora sí le vamos a echar encima porque esto le da un sabor muy delicioso esta esta comida se los recomiendo mire así es como se mira ahora sí estamos en nuestra mesa para probarlo mire pero déjame enseñarle antes de probarlo mire cómo se mira y aquí usted puede ver tenemos suficiente pollo la cantidad de pasta que queremos y así así es como se mira ahí está mire suficiente salsa alfredo para cubrir nuestra pasta y así es como se mira y ahora sí vamos a probarlo ahí está lo agarramos así y un pedacito de pollo poquito de pasta y ahora sí para adentro con su permisito mire esta comida está muy deliciosa ahora esta comida si se las recomiendo 100% si a usted le gusta la pasta prueba de hacer esta pasta con salsa alfredo que es una de mis favoritas está muy delicioso de la manera que cocine el pollo agarra un sabor esa comida que para que le cuento así que lo tiene que probar para que se pueda dar cuenta de lo que le estoy hablando ahí está nuevamente un poquito más de pasta y un pedacito de pollo ese poquito doradito y que quedó jugoso con la crema que le echamos la crema la salsa salsa alfredo está muy delicioso mi gente por favor pruebe una su pasta de esta forma que le va a quedar muy delicioso se los aseguro por lo pronto déjame seguir disfrutando mi gente que dios me los bendiga gracias por ver un vídeo más suscríbase si no lo ha hecho y por lo pronto yo me despido de ustedes y será hasta el próximo vídeo